Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos hasta ahora 5 de la mañana, 10 minutos en la costa este de Estados Unidos. Y nos vamos de inmediato a París. A esta hora se realiza la presentación oficial de Lionel Messi como jugador del París Saint-Germain. Está precisamente acompañado por el presidente del equipo, Racer, Alkelaifi. Escuchemos. Leo, el gran deseo entre ambas partes de que esto ocurra. Leo, quisiera agradecer a Leo. Padre, a Jorge y a su equipo, porque ocurra. También agradezco a mi equipo, Leo, y la relación que tenemos. Mucha gente no sabe, pero me enorgullece poder hacer, hablo y tengo aquí mis cursos, pero hace un gran trabajo por el equipo y por los simpatizantes. Y para la historia del Club Saint-Claude, muchas gracias. También ha estado aquí hace tiempo. Toda la gente que trabaja detrás de escena, comunicaciones, Marcel, todos. Ojalá no me olvide nadie. También quisiera agradecer al socio comercial y les agradezco por creer en nuestro proyecto del primer día. Les dijimos, nunca los defraudaríamos porque sabemos a dónde vamos. Hoy es impresionante, es un momento impresionante para la historia del club, pero esto es solo el comienzo. Y qué manera de comenzar la primera página. Por supuesto, la parte más importante es el fútbol. Hay alguien acá al lado mío que ha ganado muchos trofeos y estoy convencido de que nos hará ganar muchos trofeos al equipo con sus compañeros de equipo. Hay un equipo impresionante. Y por supuesto, no nos olvidemos, están los mejores jugadores del mundo. Un entrenador, el mejor del mundo. Así que gracias a todos. Y no quiero tomar mucho tiempo, dejar el discurso para Lido. Pero Lido, le doy la bienvenida a la familia de Paris Saint-Germain. Veo a sus niños, están muy contentos. Ya me dijeron que somos una de sus ciudades más favoritas. Muchas gracias. Bueno, buen día, antes que nada. Agradecer primero la palabra del presidente. Decir que estoy muy feliz. Todos saben mi salida de Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro, porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Pero nomás llegué acá, nomás llegar acá, la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi familia, a mi gente. Pero quiero empezar a entrenar porque me aguanto más las ganas ya de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer al presidente, a Leonardo, a todo el club por cómo me trataron desde el primer día que salió el comunicado del Barcelona, cómo se pusieron a disposición, lo rápido y fácil que fue todo en tan poco tiempo. Fue una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que lo hicimos y tan rápido no era sencillo. Así que quiero agradecer primero el trato. La verdad que, repito, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas. Tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos. Y por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. Quiero agradecer a la gente de París. La verdad que fue una locura mi llegada, fue sorprendente. Si hacía falta algo más para que esté feliz, fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato. Y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo juntos y vamos a pelear por los objetivos que este club tiene. Tiene y nada, con ganas de empezar, agradecer nuevamente al presidente Leonardo, a todo el PSG y nada, muchas gracias por estar acá y nada, arranque todo nomás. Gracias. Gracias. Nos vamos a pasar a la fase de questions-réponses. La verdad es que es una felicidad enorme, una locura, como es que recién poder compartir el día a día con esta plantilla, que tiene grandísimos jugadores en toda su línea, que se han hecho fichajes espectaculares, aparte de lo que había y mucha ilusión, mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir, porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo y es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso. Hola. Hola, Léo, Dominique Severac, del París. Hola. Hola. Bienvenido a París. ¿Cuándo pensáis poder disputar tus primeras minutos en el campeonato de Francia? La verdad es que no lo sé. Vengo de una vacación, en más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y todo el cuerpo técnico. No lo sé. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando estar preparado empezar a jugar y ojalá sea lo antes posible porque quiero jugarte con muchas ganas. Pero no sé, no te puedo decir una fecha a medida que vaya entrenando y como vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decide que sea el momento y estaremos con muchas ganas. Hola Léo, Damen 답elantefonos, del Jornal de l'Aquipe, bienvenido, vos habibate de piernas, vos habilitades desastres y de capaces de pañar. ¿Qué emocionestótén las más fuentes de estos tres días? Las sedusas o la sorpresa y la amante de ver este apoyo? Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido fue emocionante, sin dejar atrás obviamente todo lo que me tocó vivir y pasé porque eso no se deja atrás de un día para otro, pero sí ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos toca vivir a mí en lo deportivo, a mi familia y la verdad que estamos muy contentos de estar acá y vos definiste. Toda esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito como venía, nadie está preparado para vivir todo eso junto y los fuimos asimilando como podía cada uno. Hola, soy Léo Nasser Nordinbouzian El-Jazira. President, lo sabemos que aquí es Paris, lo sabemos también que el sueño de Paris es siempre más grande. ¿Y dónde pueden ir las limites de este sueño? Léo, bienvenido. President, lo sabemos que el pueblo parísico te ha escuchado tres días, quizás más. Hay supporters que estaban hasta las 3 horas de la mañana esperando su avión. ¿Cuál es el mensaje que le envío al pueblo parísico y a todos los amores de fútbol en Francia? Gracias. 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 Bueno, creo que yo a un equipo que prácticamente está hecho más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta temporada, como dije recién estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions y yo vengo a ayudar a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño de poder volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder poder conseguirlo. Gracias. Si estamos fervosos, no. Tenemos una buena equipo. Bien sûr. Pero hoy en nosotros no ganamos nada. Tenemos que trabajar y ganar cada match. Como vous le sabré, hasta la última de las dos matchs, osc.'s dernier, a pas la qualifuede a la Kindaa que el grupo de club. Es el fútbol. Como le dijo del LIU, no es fácil por la Champions League. Vamos a concentrar. Vamos a hacer un campeonato por un campeonato para ir más le más lejos. Es cierto que nuestro objetivo no se cague. Pero ahora tenemos la Liga. Estamos concentrados en la Liga. Desde el 15 de septiembre, vamos a llegar a la Liga de Champions. Pero no es fácil. No es fácil decir que somos favoritos, pero somos una buena equipa. Eso es nuestro objetivo. Un calmo, resta en la tierra. Después tenemos un trabajo. Tenemos que trabajar, trabajar, trabajar. Gracias. Hola, Leo, Isabella Pagliari para TNT Sports. Bienvenido. Voy a intentar en español. Hace cuatro años, cuando Neymar cambió de Barcelona para acá, todos le llamaron de loco. Pero desde que llegado a París, el club ha cambiado de patamar. Llegado en final de Champions League. Esta es una decisión también para elegir París en Germán para fichar. ¿Puedes decir también por qué, cómo ha hecho las conversaciones con Neymar, la importancia de tu fichaje en París por Neymar? Bueno, obviamente que sí, que como dije recién, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno quiere. Creo que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados. Y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paré, que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez. Eso también hizo mucho para elegir este lugar. Bonjour Léon, Jean-François Pérez, Européen. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contra des équipes françaises. La Champions League en los equipos, pero ¿qué se sabe del fútbol francés? ¿Conoce al equipo? ¿Será una nueva experiencia para usted? ¿Conoce a los equipos, a los jugadores y conoce las rivalidades internas entre los equipos en Francia? Sí, por supuesto. Por supuesto que he estado siguiendo esto, tengo amigos, conozco la Liga por mis amigos. Creo que creció muchísimo en los últimos años por todo lo que ayudó al París también para que eso sea así, ¿no? Por todos los fichajes, los movimientos que hizo. Y creo que eso hace más competitivo también a la Liga y que los demás equipos también se refuercen y se hagan más fuertes para querer ganar al París y querer ganar la Liga. Así que conozco, va a ser una experiencia nueva para mí. Obviamente después de tanto tiempo en un lugar, nuevos contrarios, nuevos estadios, pero muy feliz de poder hacerlo. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Felicidades Leo por tu fichaje y me alegra verte más sonriente hoy que el otro día en Barcelona. ¿Qué le dirías a los socios y aficionados del Barça que hoy están viendo esta rueda de prensa? Muchos están tristes. Nos han dicho muchos que no quieren enfrentarse a ti en un posible partido en Champions. ¿Tú quisieras evitarlo también eso y qué mensaje les envías a esas personas de aficionados del Barça que están tristes hoy? No, bueno, yo antes de irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije al aficionado del Barcelona que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve desde chiquito ahí para muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. No, repito otra vez, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de ganar, ganar, de seguir siendo más grande y de seguir siendo más grande como club. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si nos llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Y por otro lado va a ser muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos. Buenos días, buenos días Leo, buenos días Presidente, Giorgia Chenniska, Esport Italia. Siempre se decía que tú nunca habrías salido de tu comfort zone. La gente siempre creen que nunca sería de su área de comodidad, pero hoy está aquí. Recuerda este niño en Newell's en Argentina, cuál era su sueño. Entonces, cuando presidente supo que todo esto sería posible, ¿cuándo se dio cuenta que podía tener a Messi aquí en París? Por supuesto, ahí... Pasaron muchísimos años, agarré mucha experiencia, tuve mucha vivencia, buena, mala, y eso me hizo crecer como deportista, como persona sobre todo. Y lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene. Que amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar y que lo voy a intentar todo y voy a dejar todo por él. Porque así sea, por dar lo mejor y por intentar de conseguir los objetivos. Creo que, como dije antes, hubo un gran deseo entre ambos lados para que esto ocurriera y fue bastante rápido. Cuando Leo decidió irse a Barcelona o terminar con Barcelona, las discusiones comenzaron. Hola, Laura Scott, de la BBC. Scott, de la BBC. Para el presidente, hay mucha gente que se pregunta cómo puede costear a un equipo tan importante y puede ir al lío. ¿Cuán influyente fue ese llamado con Pochettino y que lo convenció a venir aquí y qué le dijo? Bueno, dejaré en claro, yo esperaba la pregunta para nosotros. Bueno, vimos las regulaciones españolas del primer día que comenzamos hasta el final. Siempre trabajamos con las regulaciones antes de hacer, básicamente, miramos con la gente comercial, financiera, legal. En cuanto vimos que firmamos a Leo, vimos que teníamos la capacidad de firmarlo, si no, no lo haríamos. No, vamos a prometer algo que no podemos hacer. Hoy, como verán, lo que Leo también trae al club y eso creo que lo que ustedes, como los medios, tienen que enfocarse en eso. Pero hay muchas cosas positivas que traen al club y pueden verlo todo a las redes sociales. Es increíble, es algo muy importante para el club, un aumento en cada parte del club, en lo comercial. Es increíble. Tres días, les daré unas cifras, les impactarán las cifras que tenemos. Espero que Leo no pida más salario, pero creo que es fantástico. Siempre miramos en el Fair Play financiero y las regulaciones. Bueno, como dije antes, obviamente todo el vestuario, el cuerpo técnico, influyó y mucho. Cuando se iniciaron las conversaciones y cuando vimos que era posible, lo primero que hicimos fue hablar con él, porque tengo una relación, porque lo conozco hace muchísimo tiempo. Y el hecho de que seamos los dos argentinos, eso facilita mucho las cosas también. Hay una cercanía y obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Y como dije, vuelvo a repetir, obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París y hizo mucho para yo elegir también este club. Presidente, una pregunta para el presidente aquí. Buen día y felicitaciones. Bienvenido, Leo. Este trabajo, luego de tantos años, todos recibiremos las cosas buenas. Usted en PSG, pero también en los otros equipos. ¿Cómo se ven los aspectos positivos para la Liga en esta transferencia? Hoy estamos, hablamos de PSG, pero siempre trabajo con todos los equipos y creo que trabajamos con el campeonato y eso crecerá por esto. Así que espero que los derechos de transmisión sean más altos. Por eso pienso en todas las partes, porque creo que ahora todos quieren ver los juegos de la PSG. Será positivo para todo el resto de los equipos. Quiero agradecer a los presidentes que me enviaron mensajes o me llamaron porque querían hablar de la llegada del Ligo. Creo que todos saben que no solo trabajamos para nuestro club, sino para los fans. porque todos los equipos, en especial París, han recibido ayuda de ellos. Nos sentimos afortunados de estar aquí, de trabajar. El trabajo comenzará hoy para nosotros, para todos los equipos, para la Liga y para la ciudad también, para París. Creo que lo que hacemos para el club, no es solo para el club, sino para la ciudad. Todos nos podemos beneficiar de esta situación. Dos últimas preguntas. Buen día, presidente. Bienvenido, Lío, a París. Tejico, hace unos días, Lío, que veía el fin de su carrera en Barcelona, pero estoy seguro, el reto no le asusta. Así que quizás el reto más grande, luego de 20 años en Barcelona, es un reto sobre su vida, el cambio de país, el cambio para usted y su familia. ¿Ese es su reto más grande? Sí, la verdad que sí. Cuando hablé con Leonardo, lo único que le dije era que esperaba que mi familia pueda estar bien, que se pueda adaptar rápido a la ciudad, al país. Obviamente para mí es una experiencia nueva, pero estoy preparado, tengo muchísimas ganas. Al final es fútbol, el fútbol es igual en todos lados. Tengo compañeros y amigos dentro del vestuario, que eso me va a facilitar el poder acostumbrarme rápido a mis nuevos compañeros. Y repito otra vez, estoy muy ilusionado, muy feliz, con muchas ganas de iniciar esta nueva aventura, ganas de ir a entrenar, de conocer a mis compañeros, de poder tener contacto con ellos y de poder entrenar, jugar y arrancar. Es verdad que es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado a nivel deportivo y a nivel familiar. También va a ser una experiencia hermosa. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también. Así que estamos tranquilos y felices. Una pregunta para Lio hace tres años. ¿Cuatro días después de eso se reúne con él aquí? ¿Podría ser? Por supuesto. Se muestra la mejor jugada y Juan... ...y muchos años y hoy nos toca que sea al revés, que yo venir acá para jugar con él. Así que, como dije, a nivel de él es un fenómeno. Lo pude conocer como persona también y es un chico espectacular. Como dije recién, no solo Marco, sino todo el vestuario. Son los mejores del mundo los que están, cada uno en su posición. Tienen grandísima plantilla y, bueno, ojalá yo pueda ayudar y aportar lo mío para que juntos podamos conseguir el objetivo tan deseado que es de Paris Saint-Germain y mío a nivel personal también. Y terminan coreando algunos ahí presentes en esta conferencia de prensa que duró más o menos 40 minutos en París, coreando Messi. Messi, precisamente es que es una noticia muy importante, no solamente para el Paris Saint-Germain, sino también para la liga francesa que se fortalece con este fichaje, con la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Mucho ha pasado antes de darse este paso y hoy estamos viendo la conferencia oficial de presentación de Lionel Messi como parte de esta nómina. Vamos a hablar con Raúl Sainz, que estuvo muy pendiente de lo que pasó en esta conferencia. Y, por supuesto, Raúl, de lo que ha pasado en los últimos días, un fichaje, como lo mencionaba, muy, muy importante. Llega Lionel Messi con todo, dice que quiere seguir ganando. Dice que, precisamente, el haber llegado a este equipo fue con toda la intención de tener un equipo fuerte y competitivo, así como es él. Él quiere ganar. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Yo creo que aquí hay que destacar un par de cosas, ¿no? El deseo de ganar de Messi, el deseo de recuperar la cima del fútbol. Tome en cuenta que el Barcelona, la última vez que Messi ganó una Champions League fue en el 2015. Así que él está sediento por un triunfo grande como es una Champions League. La otra es la familiaridad. Yo creo que después de estar más de dos décadas con un mismo club, como lo fue el Barcelona, era importante para Messi irse a un lugar, a un ambiente donde tiene mucha gente conocida. Y en el caso del Paris Saint-Germain, pues tiene muchos amigos que han jugado con él, ya sea con el Barcelona o con la selección argentina. Estamos hablando de Neymar, estamos hablando de Ángel Di María, entre otros, Marco Berratti, que también fue compañero de él en la selección al Biceleste. Son jugadores que ya conocen muy bien a Lionel Messi, que obviamente como persona, solo fuera de las canchas del fútbol, y también hay que tomar en cuenta los antecedentes que tiene con Mariso Pochettino, que es el director técnico del club francés. Así que familiaridad y la oportunidad de ganar son los dos factores más importantes que tiene Lionel Messi al ingresar al equipo del Paris Saint-Germain. Se ve muy contento, se ve muy satisfecho con esa decisión y la verdad no nos sorprende a muchos los que estamos centrados aquí del fútbol de que tomó esa decisión de irse al Paris Saint-Germain, porque yo creo que en la órbita del fútbol solamente había dos clubes que veíamos con gran posibilidad de que Messi ingresara. Sería el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Ahora, tómen en cuenta que antes de que se dé la noticia de la salida de Messi en el Barcelona, el City había hecho una inversión grande con el futbolista inglés Jack Grealish y mismo lo admitió Pep Guardiola, el técnico de ese equipo. Así que esa posibilidad de poder contratar a Messi se esfumó con esa otra contratación. Así que Paris Saint-Germain era el equipo indicado que tenía el presupuesto y tenía los jugadores, tenía la plantilla y las mejores posibilidades para darle a Messi para ganar un título importante como es la Champions League de la UEFA. Jennifer. Y agradecí a Messi precisamente todas las gestiones realizadas por el Paris Saint-Germain. Dice que casi cuando salió el comunicado del Barcelona diciendo que ya no iba más con él, pues de una comenzaron a moverse con lo que había que moverse. Dijo, no era fácil hacerlo tan rápido y se logró así que dio las gracias. Pero también decía a propósito de lo que estás mencionando, Raúl, que aunque un equipo pueda tener a los mejores del mundo, puede que no gane la Champions. Cuando le preguntaron qué necesita un equipo para ganar la Liga de Campeones y él lo respondió. ¿Cómo le va a ir entonces al Paris Saint-Germain con este fichaje, pero también con nosotros, Sergio Ramos, Mbappé y toda la nómina Neymar también que está ahí? Mira, en papel este equipo debe ganar, sea como sea. O sea, tiene una constelación de estrellas y te digo, me recuerdan muchísimo a los galácticos del principio del siglo XXI del Real Madrid. Ahora, tomen en cuenta una cosa. A pesar de esas figuras que tuvo ese equipo, ese equipo no pudo ser lo que se esperaba de ese equipo. O sea, ganaron en títulos locales, ganaron en la Liga de España, pero pudieron haber dominado el fútbol global. No fue el caso. Yo creo que con ese equipo parisiño podemos argumentar que podría ser quizás una de las nóminas más talentosas de la historia. Tú nos mencionaste también, Sergio Ramos. Fíjate, de verdad que explota mente al pensar que Sergio Ramos, que fue el capitán del Real Madrid, se va a reunir en el mismo equipo con Lionel Messi. Dos archirrivales van a estar jugando juntos con la misma camiseta en la misma cancha. La verdad que eso para mí es fascinante, ¿no? Pero súmale a esto otro talento como Neymar, Kylian Mbappé, que claro, se habla mucho de que quizás esto significaría el fin de Mbappé con el Paris Saint-Germain, pero el mismo Paris Saint-Germain lo está promocionando como parte de un tridente ofensivo con Neymar y con Messi. No tiene planes el equipo del Paris Saint-Germain de dejar ir a Kylian Mbappé. Por lo que más quiere el Real Madrid que quieren contratar a este jugador, Mbappé todavía seguiría con el Paris Saint-Germain. Le queda un año de contrato y el Paris Saint-Germain no está dispuesto a vender a este jugador porque ellos quieren formar ese tridente de lujo con Messi, Mbappé y Neymar. Y te digo, yo creo que para ellos el objetivo es claro, Jennifer, ganar la Champions. Ese es el objetivo principal. Tome en cuenta que el Paris Saint-Germain fue finalista de la Champions hace un par de años, fue semifinalista el año pasado y ahora pues yo creo que con Messi y con las otras adquisiciones, o sea, toma en cuenta Sergio Ramos, Donnarumma, nuevo portero que también viene de ganar una Eurocopa con Italia. Son jugadores que han ingresado a este equipo para poder llevarlos al máximo triunfo que sería ganar una Champions. Sí, claro, Messi lo dice, se necesitan otros factores. Suerte, que también es muy vital, también mantienen los jugadores sanos que siempre surgen factores como lesiones que pueden afectar mucho lo que es el desempeño de un club, pero yo creo que el Paris Saint-Germain ha juntado todas las piezas necesarias para poder formar un equipo potente, un equipo formidable, un equipo que de verdad debe de ser el gran favorito al entrar a la próxima Champions League, Jennifer. Y también costoso, quisiera hablar sobre este tema en unos segunditos, pero quiero darle paso a Pau Mosquera que está ahí afuera del estadio, ahí del estadio del Paris Saint-Germain. Que hay reacciones, Pau, ¿cómo está la gente en esa zona? Buenos días. Buenos días, Jennifer, sin duda, muy animada. Bueno, parece que tenemos problemas con Pau, pero vuelvo con Raúl Sáenz, que estábamos hablando del tema del dinero, porque una cosa es la nómina, la parte competitiva, las cualidades de los jugadores, Raúl, pero se le hacía una pregunta precisamente al presidente del Paris Saint-Germain que decía, ¿cómo puede darse el lujo de tener una nómina como esta y ahora de fichar a Messi? La verdad que este equipo ha sido muy cauteloso con la manera como manejan sus finanzas, y ellos están muy conscientes, lo dijo el mismo presidente Nasser Al-Khalifa, de que se mantienen muy al margen de lo que son las reglas del fair play financiero en la FIFA. Este equipo de verdad se ha logrado dar a conocer por sus manejos económicos. Es un equipo que como te lo había dicho, no tienden a vender a sus jugadores, tratan de mantenerlos hasta que caduzcan su contrato, y ese sería el caso con jugadores, ya lo mencionamos, con el ya mencionado Kylian Mbappé. Es un equipo que, te voy a decir una cosa, esta transacción de Messi no vino de la noche por la mañana, Jennifer, esto ya se venía pensando desde hace mucho tiempo, de hecho, te puedo decir que desde el año pasado cuando Messi había mandado ese burofax que quería salirse del Barcelona, uno de los primeros equipos que estaba en fila para tratar de contratarlo era el mismo Paris Saint-Germain, ese equipo ya tenía pensado, ya tenía todo ese esquema, buscar la manera de cómo poder conseguir a Messi en sus filas, así que yo creo que esa planeación ya se venía desde hace tiempo, y yo creo que ya buscaron la manera de cómo poder mantener el margen, mantener la nómina lista y limpia para poder contratar un jugador de la talla de Lionel Messi, y la verdad te lo digo, para ser claro, es un equipo que se encuentra muy bien económicamente, es un equipo que quizás de los pocos, porque tengo más dedos en la mano que equipos que tienen un presupuesto amplio para contratar a un jugador como lo es Lionel Messi, Jennifer. Bueno, es que el dueño es un estado, entonces no puede ser coincidencia también lo que mencionaba Messi, que se haya dado tan rápido este paso y esta negociación para que podamos estar dando esta noticia hoy, Raúl, y esto también por supuesto, pues va a significar unos ingresos muy impresionantes y un fortalecimiento de la liga francesa, muchas personas realmente veían a la liga española por ver a estrellas, como en ese entonces Cristiano Ronaldo, y como hasta hace poco Lionel Messi se va quedando sin estrellas la liga española, pero va a fortalecerse entonces la francesa. Bueno, sí, y yo creo que esa es otra de las razones, una razón muy fundamental por la que el PSG está haciendo la inversión con Lionel Messi porque saben que una contratación como Messi los va a llevar a la estratosfera de los clubes más populares del mundo, hablando del Barcelona, hablando del Real Madrid, hablando del Manchester United, entre otros, eso los va a elevar entre los equipos más populares porque sí, van a poder explotar en el mercado global con respecto a lo que es el marketing, con respecto a lo que es el branding, o sea, ponte a pensar, una camiseta de Lionel Messi ahora va a ser la más vendida y seguramente ya lo es, la más vendida, el número 30 del Messi con el Paris Saint-Germain y te digo, para todos, va a ser ganancia para todos, para el club, para la marca que logra aportar los uniformes que es la marca Jordan de Nike, yo creo que aquí todos van a salir ganando por el simple hecho de que Lionel Messi va a estar viziendo la camiseta, algo que también a mí se me hace muy interesante, Jennifer, es el hecho de que Messi va a estar portando un nuevo número, el número 30 y estaba leyendo antecedentes sobre la razón por la que tiene este número, se hablaba de que Messi ahora va a portar el número 30 porque ese es el número que utilizaba cuando tenía 17 años con el equipo del Barcelona, ahora otra cosa es que usualmente en un club como el Paris Saint-Germain ese número 30 es asignado para los arqueros los guardametas pero es una excepción especial y por qué no para Lionel Messi que va a vestirse el número y claro pues va a dejar que Neymar que es el portador del número 10 mantenga su número y Messi pues es un nuevo comienzo una nueva oportunidad y un nuevo número para hacerlo muy popular seguramente ese número 30 Messi va a ser quizás la camiseta más popular si no ya lo es con respecto al fútbol global Jennifer y seguramente va a ser una de las más vendidas como lo dices Raúl ayer me impresionó el mercadeo que estaba haciendo este equipo en sus redes sociales puso 1500 post hablando sobre Messi incluso promocionando ya la camiseta así que esto como tú lo dices seguramente va a significar un ingreso muy importante y un fortalecimiento para la liga francesa desde los 13 años estuvo Lionel Messi con el Barcelona así que el cambio es bien importante Raúl un placer hablar contigo gracias por explicarnos lo que está pasando ustedes sigan con CNN gracias